Un último pensamiento Antes de partir vendrá Remamos en la bariza con el viento Cuando una nueva ola te vuelve a revolcar En cada instante habita algún recuerdo Con la nostalgia de lo que se va Sobrepasándote Que esa no es el querer Que te hace bien Y más Un último sorbo lento Por todo lo que fue y será La bariza que te va Llevando lejos Con una nueva ola te vuelve a reiniciar En cada instante habita algún recuerdo Con la nostalgia de lo que se va Sobrepasándote No te quedan con heridas Que te hace bien No te quedan con heridas 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 Gracias.